hola hola qué tal cómo están mis amigos seguidores de olanchito tv canal 23 mis amigos que están en las diferentes redes sociales como facebook y nuestro canal de youtube como noticiero hora clave productiva gracias por estar siempre con nosotros hoy vamos a presentarles un programa más desde una finca de naranjas pues si nos hemos trasladado hacia el departamento de colón específicamente pues en sonaguera es una guerra pues le hemos conocido a nivel nacional como la capital de la citricultura y hoy estamos pues con un hombre que ha nacido acá que se ha levantado pues en medio de los naranjales con una vasta experiencia en el campo como también pues en la parte académica es el ingeniero rubén duque pues que raúl que no le gusta que le haga ingeniero pero le costó y hay que reconocerse la verdad así que muchas gracias por recibirnos gracias por atendernos para poder hoy aprender mucho sobre lo que es el tema de la citricultura muchas gracias Juan Carlos fíjate que eso es introducción que has hecho para mí creo que merece un aplauso y merece un aplauso para los cuatro mil o cinco mil quinientos productores que vivimos de esto realmente la caracterización que nos han dado como capital de la citricultura es vale la pena y vale la pena porque porque es un derrama económico que hay genera ingresos para como usted puede fijar para los productores para los corteros para los que vivimos de todo este proceso y cuando hay dinero en tu bolsa uno va a comprar sus zapatos su comida y todo entonces eso es lo que genera dinamismo económico y pues estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido seguir en esta lucha en la cual como tú dices nacimos en el campo vivimos en el campo y Dios primero pues vamos a morir en este campo entonces esa es la idea se te agradece mucho la la venida a la zona nosotros estamos más que satisfechos por las por las razones de que la capital de la citricultura no tiene que morir y queremos la idea es que los productores se motiven y que sientan que están en buenas manos y que es un cultivo noble pues de hecho hablar de cítricos es algo que a mí me apasiona pues se lo digo con toda honestidad se me hace una gran sonrisa como tú puedes ver porque porque cuando uno ama lo que hace no lo siente como un trabajo así que no que lo hace con amor y no importa las horas los días que pasan esta pandemia que pasamos la pasamos en esta finca pues gracias a Dios nos mantiene vivos y estamos más que agradecidos y la lucha pues debe seguir estamos planificando ampliar la zona citrícola para el lado de Olanchito en la cual le comentaba fuera de extra cámara de que conocimos la finca de Marel Medina cuando éramos estudiantes nos llevaron en un troco de tractor como estudiantes a hacer las labores de campo pues estábamos en en ese tiempo estábamos en el colegio le agradecemos a la a Olanchito que nos dio el pan del saber a todos mis maestros de Olanchito pues más que agradecido y creo que así es que se puede lograr el maestro recuerde señor de Francisco Mejía pues mira como a veces con la memoria a veces nos falla un poco pero sí estuvimos con varios maestros de la zona ahí me disculpo si no te menciono algunos porque he estado un poco como dicen fuera del sistema preocupado ahorita por el desarrollo de la citricultura y más enfocado más en la cuestión de lo que son los nuevos proyectos a los que le estamos apostando en esto de la citricultura pues como en todo rubro cada día quiere evolucionando hay que irse actualizando con nuevas técnicas de producción vemos acá pues una finca con diferentes variedades de cítrico verdad es importante darle a conocer al productor hay mucha gente que en este momento pues está con el deseo de incursionar en este rubro pero tiene sus dudas a veces tiene pues el temor de decir pues me va a ir bien me va a ir mal que podemos decir o sea que es lo primero que se necesita para poder incursionar y para ser un citricultor pues esas palabras quería que te las tenía preparado te tenía preparado un productor que quería que les explicara él pero le vamos a ayudar a él en palabras de él sí entonces voy a hablar en nombre de los productores y en nombre de ese productor que nos iba a apoyar con la que es la le tuvo miedo a las cámaras ellos están dedicados a eso bueno la idea fundamental es como dije innovar prepararse y la idea son fincas modelo que las vamos a instalar en varias regiones de en la región en el alto aguán en sabato cuba blanchito elixir en promedio de estamos hablando de 250 hectáreas queremos implementar en la zona para un proceso de parcelas demostrativas porque el productor hasta ver no creer pues entonces ellos lo que quieren es ver en la nueva variedad ya produciendo y ya tenemos en la zona finca modelo con todo su sistema en el cual ahorita el gobierno a través de la secretaria de agricultura y ganadería el ingeniero mauricio guevara no le está apostando a esas parcelas pues y nos está dando un financiamiento al 8.7 creo que a ocho años plazo y dos o tres años que no vamos a pagar intereses y esa es la idea ya le mandamos la solicitud de los fondos y el bono tecnológico que estamos muy agradecidos con él cuáles son los suelos aptos para el cultivo de los cítricos en este caso la naranja pues estamos parados en uno de los suelos en el cual la de ventaja que tenemos es que estamos casi a 90 metros sobre el nivel del mar si nosotros estuviéramos a 500 metros sería lo ideal porque tendríamos el cambio de color porque naranja viene de anaranjado y la de nosotros es amarilla o verde entonces para exportación eso es uno de los grandes problemas que tenemos como fruta fresca ya vamos a poder ir a ver la planta empacadora en la cual pero para centroamérica para el caribe que estamos acostumbrados a ella la podemos como se llama la podemos comercializar como fruta fresca a mayor altura a mayor altura lo que ganamos es color porque naranja viene de anaranjado como te reitero así es la naranja que nosotros conocemos es de la zona de nosotros es porque estamos a casi al nivel del mar pero si vamos subiendo si vamos subiendo lo que es la zona alta de lloro parte de olancho que vamos subiendo arriba de los 500 metros donde hay más fresco más frío entonces si se produce ese color y esa es la idea ya es incentivar para que vayamos subiendo a esas zonas y pasar de las 16 mil hectáreas que tenemos por lo menos llegar por lo menos a unas 25 mil hectáreas para recuperar lo que es las 250 a 300 mil toneladas métricas que producíamos ahora pero eso pues en lo de la coloración en hierro sería más como para fruta de mesa pero en cuanto a lo que es logado bric lo tenemos acá pues así con estas alturas y con estos celos sí gracias te agradezco mira que si sabes de naranja también esa es una de las grandes en las que las cualidades de una naranja es eso por lo dentro por afuera es sólo es estético por dentro las brics lo que es el azúcar lo que es el sabor eso sí lo tenemos en la zona y podemos trabajar con estas nuevas variedades que estamos para poder producir mejores concentrados mejores jugos y pues para los centroamericanos pues tenemos la piña la valencia y tenemos la victoria que por cierto ya la degustó en la zona y le gustaron pues entonces y él las conoce mejor que yo entonces creo que esas son las son las bondades que hay que le podemos que le estamos apostando pues fruta de mesa y de primera la exportación producir un poquito mejor lavada clasificada y ésta la puedes llevarla a proceso para no dejar de producir cítricos cuáles son los factores que han incurrido dinero para que haya pues en algún momento hubiese descenso a los picos de producción acá en esta zona pues una de las grandes amenazas que nos provocó son el hlb o el enverdecimiento de los cítricos eso es una carencia lo que hace es taponarle todo lo que es el sistema vascular a la planta no le llegan nutrientes entonces eso lo que hace es una disminución en la producción también los naranjales ya están prácticamente arriba de 30 años tenemos que entrar al proceso de replantación renovación de fincas y esa idea de las parcelas demostrativas calza ahorita en este momento para poder nosotros seguir produciendo y apostarle a 34 años en donde si vamos a estar más que fortalecidos con esos niveles de producción que teníamos antes están organizados los agricultores ahora estamos organizados primeramente doy gracias a dios porque la asociación de productores está lista para apoyar a los productores estamos listos con la capacitación estamos listos con el comité de cítricos que sólo funge el servicio nacional de sanidad agropecuaria cenaja y en el cual formamos parte como productores y como exportadores en la cual ya estamos trabajando en lo que es el ya el plan de desarrollo a cinco años ahora esto ha venido a traerles mejores beneficios en la organización si mira para un productor pequeño de 23 manzanas no es lo mismo a estar organizados y decir 30 50 200 500 productores organizados y qué volumen de producción tenemos ya no hablamos es como una pulpería pues con un supermercado al organizarse es un supermercado en el cual nosotros compramos en conjunto fertilizante vendemos en conjunto y la fruta de primera la exportamos y la segunda pues va al proceso esto ingeniero ha venido a mejorar las condiciones pues de lógicamente de la zona mejores ingresos más de resultados económicos en cada bolsillo como le decía usted pues esto también incentiva al productor para continuar invirtiendo más en sus diferentes parcelas de naranja esa es la idea esa es la idea en la cual le apostamos hace hace 10 años en la cual planificamos este esto pues esto se ha planificado no se ha inventado lo desarrollamos con los productores con los con la planta y ahorita es una verdadera alianza que estamos haciendo porque tenemos que salvarnos todo a cofruco si nosotros no dejamos de producir cofruco desaparece si desaparece cofruco y a quien le vamos a vender los intermediarios que hay sólo vienen y llevan hasta que está la naranja pues mientras que si nosotros nos casamos con la planta nosotros nos casamos con las ayudas del gobierno podemos desarrollarnos mejor es una simbiosis buena ahora dinero las riesgos que se asumen en la citricultura mira los riesgos como todo negocio son iguales para todo pues son las tormentas son ahorita el mercado está bueno entonces ahorita no corremos riesgo en cuestión de mercado lo que produzcamos lo mandamos para la planta lo mandamos para los productores lo mandamos para las jugueros y no sé si te fijaste en la entrada ya hay naranjas en maya entonces muy pronto va a ir con una etiqueta y va a ir naranja de calidad para que cuando alguien venga a la zona lleve algo bonito ya llevo un recuerdo de acá de Sanaguera una bolsa de esta perdón a mayo una cesta con una canasta y procesada en la planta así son ese es el valor agregado que estamos apostando había estado subvalorado por ustedes mismos pues este rubro de la citricultura no nos habíamos organizado esa es la verdadera respuesta no estábamos organizados no sabíamos lo que teníamos y ahora cuando uno se empodera realmente de lo que es y tiene visión de futuro y hacia donde quiere ir entonces uno tiene que tomar decisiones y las hemos tomado muy bien ingeniero para lo que es la siembra vamos a retomar un poco acá el tema de lo que es la finca para la siembra de una finca que técnicas utilizan ustedes en cuanto a lo que es el distanciamiento y a las variedades pues como tenemos que tener diversificación en la finca y un productor pequeño tiene que apostarle pues al proceso de seguir produciendo porque tiene que comer entonces le estamos apostando a en las parcelas demostrativas sembrar 300 plantas por manzana en la cual él va a poder llegar a entre 20 y 25 toneladas a los seis años que era lo que te decía esa es la planificación y vamos a desarrollar un promedio de de un 25 a un 30 por ciento que equivale más o menos a unas 5 mil hectáreas en 4 o 5 años esas 5 mil hectáreas van a estar produciendo un promedio de 50 a 60 mil toneladas métricas entonces como que tenemos más o menos calculado hacia dónde quiere ir el proyecto al igual a través de lo irsa y a través del cenaza nosotros hemos aumentado viveros certificados en la cual la planta que viene ya no viene enferma pues es como uno hay que cuidarla desde que uno nace si uno no se vacuna si uno no viene con todas las condiciones no es un buen ciudadano pues y si no se educa y no se desarrolla lo mismo pasa con una plantita a diferencia de un niño a diferencia de una plantita el niño cuando quiere pepe o algo llora pues y una plantita no tiene que estar uno en el campo pues entonces ¿Cómo hacían ingeniero todos estos árboles que están acá cada productor seleccionaba su propia semilla para hacer sus viveros? Lo hacíamos como dicen rudimentariamente de la misma tierra sembrábamos ahí volvíamos y esas son las grandes desventajas que hemos tenido ácaros como se llama y todas las enfermedades en la finca tenemos de todo es por eso porque no teníamos la tecnología ni la transferencia de tecnología de los que saben de cítrico ahora nosotros y un grupo de productores hemos ido a conocer otras parcelas a Costa Rica a Brasil y algunos productores lo llevaron hasta hasta como se llama Taiwán en la cual las parcelas de allá cada productor un productor sabe más que yo se imagina hacia donde un productor sencillo sabe más que uno que es técnico entonces ¿qué te dice eso? entonces tenemos que tal vez no hacerlo de ahorita de la noche a la mañana porque como le digo el productor es la base del eslabón si el productor muere nos morimos las plantas y se muere todo el negocio y decae lo que es la zona también podemos dedicarnos a palma y a ganado y a otras cosas pero nosotros ya vivimos de esto entonces ¿por qué destruirlo? pues hay que mejorarlo esa es la idea y la meta es con esas parcelas demostrativas llegar a los productores que se cambiaron pues a palma o a ganado ¿ha sido fácil o difícil ingeniero poder ir creando esa nueva cultura y ir promoviendo nuevas técnicas de producción? no ha sido fácil no ha sido fácil porque como te digo el productor cuesta llegarle a él pero ahora ya con las fincas demostrativas y modelos ellos ya pueden verlo con los ojos pues y por donde le entra el amor a uno hacia cualquier cuestión cuando uno mira los cambios, mira algo bonito entonces los estamos volviendo a incentivar, enamorar y a capacitar a través del programa de HLV que en la zona ya dejó como se llama muy buenos técnicos capacitados igual su servidor es parte de ese proyecto los árboles que estamos viendo y nos están dando la sombra y me agradezco pues porque son los que nos han mantenido por eso no los hemos votado todos ellos producían a los ocho años y nosotros estamos produciendo en estas nuevas plantaciones desde el tercer año para allá empezamos a sacar producciones cuarto año en el quinto año nosotros empezamos a estabilizar la producción en el octavo año nosotros ya andamos arriba del pico de producción en el cual tiene una rentabilidad mayor si es bastante significativa bueno, esa es la transferencia de tecnología y eso fue lo que fuimos a ver a Costa Rica Costa Rica ellos manejan esas áreas la desventaja de allá es que ellos son grandes productores al igual nos llevaron a una cooperativa que se llama Dos Pinos ahí pudimos contactar que unidos si se puede y de allá nos traímos la idea de organizarnos mejor eso fue hace siete años específicamente y en estos siete años ya los resultados se están viendo de esos aprendizajes que han ido adquiriendo en otros países sí, realmente ese ha sido el vinimos con esa idea no es fácil implementarla porque hay que convencer ¿y cómo se convence a la gente? pues con hechos entonces hemos dado los hechos y los resultados y pues estamos más que convencidos en que la citricultura en lo que particularmente puedo desaparecer yo pero queda un resto de personas capacitadas que van a seguir a este proyecto muy bien el ingeniero Duque pues en este primer segmento hablándonos pues sobre lo que ha sido el inicio de estos proyectos de citricultura acá en Zonaguera hablándonos de los conocimientos que han ido a adquirir a otros países yo voy a cumplir un compromiso comercial pero quédese con nosotros porque al regresar de la pausa vamos a mostrarles a ustedes una de las plantillas pues que está acá ahorita pues recién sembradas casi mente para que usted pueda aprender para que usted pueda conocer amigo verdad que tiene esas grandes parcelas de tierras y que no las está utilizando hay buenas oportunidades acá en este rubro de la citricultura hay pues acceso a estas organizaciones hay créditos están todo pues verdad solo es de que usted le ponga interés a esto y sobre todo pues lo mejor el mercado el mercado pues verdad no como en otros rubros que cuando están las cosechas los precios están bajos pues acá ellos han logrado en sus organizaciones mantener mantener ahí pues los que son los valores de estas frutas voy a ir a la pausa y vengo con más de su noticiero hora clave productiva el programa oficial de los productores entonces voy a ir a la pausa nos vamos a ir a ir a la pausa